¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy un vídeo rapidito para enseñaros un libro de firmas para una boda. Me pidieron estas premisas, que tuviera color vino y que la boda estaba inspirada en una temática muy concreta que es el rock and roll de los años 50. Y lo querían para pegar fotos Polaroid y solo para firmas. Y esto es lo que ha salido. ¡Uy! ¡Que tiro la cámara! Mira, he escogido unos papeles de la marca Authentic Paper. Tengo este restillo, es lo único que me ha sobrado para que veáis si me lo quiere enfocar. Ahí veis, Authentic. Y lo he visto muy apropiado para la temática. Es un, bueno, imita a una ojo antigua y luego pues tiene aquí una pipa y un disco, un vinilo y salen notas musicales, etcétera, etcétera. Bueno, esta tipografía a mí me evoca mucho a la década de los 50, quizás esté equivocada, pero a mí es lo que me sugiere. Y a Isa le ha gustado mucho. Ya me diréis en comentarios qué os parece a vosotras. Le he escogido también una parejita bailando, así el rock and roll o el twist. Veréis, ¿veis? Y aquí pues lleva los, la fecha de la boda. Mirad, la imagen es muy vintage. Esto es un rojo, pero no es un rojo sangre, es un rojo que a mí me recuerda al rojo vino. Y no, y la tipografía. En fin, y por detrás pues le he hecho un guiño a que van a pegar fotos Polaroids y mirad que de camaritas súper bonitas. ¿Eh? Mi sellito, una puntillita. Espirales decoradas con unas puntillas. Y unos lacitos. Y bien, pues dentro es así. Sin más. Un bolsillo, una tapa para guardar un CD, más fotos, el menú, lo que queráis. Una primera página en la que podéis elegir el texto que queráis que imprima. En esta ocasión he aprovechado los recortes que me han sobrado pues para decorar la trasera. Yo creo que ha quedado súper gracioso. Y luego ya, pues aquí, zona para firmas. He combinado varios sellos. La pluma. Me voy a mover un poco así para que lo veáis. Vale. La pluma. La cámara con la palabra selfie. Y la palabrita recién casados. Y por la trasera, pues lleva un sello de Lora by Lora. Que dice, hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. No lo estáis viendo. Ahí. Y otro que pone, I love sonrisas. Amo las sonrisas. Y luego ya, me falta uno. Vale, este. Fueron felices y comieron perdices. Y a lo que voy, para que veáis. Fotos polaroid, pues caben perfectamente tres. Esto es el tamaño de fotos de Instagram. O sea que podríamos pegar tres y tenemos hasta espacio perfecto para las firmas. Incluso si me apuráis, no os caben cuatro. Imaginaros que se hace una foto de grupal y podemos pegar cuatro así. Y aquí las dedicatorias. Como queráis. Tienen mucha capacidad. Yo los hago pensando en tres por cada página. Pero ya, como queráis, vamos. Y la parte de atrás ya os la he enseñado antes. Ya está. Pues nada. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuatro minutos solo? Puedo seguir hablando con vosotras y con vosotras durante dos horas. Pero como no quiero ser una plasta, creo que el vídeo se acaba aquí. Besucos, cucos para todas y todos. Y nos vemos muy pronto. Adiós.